cómo Milton Erikson utilizaba las metáforas para sanar a las personas, y en este caso, en particular, les voy a platicar de un caso de alcoholismo. Bienvenidos a otro capítulo más de Relatos Hipnóticos con Milton Erikson. Y pues bueno, gracias por acompañarme en esta lectura, donde estamos aprendiendo muchísimo más acerca de las fascinantes estrategias hipnóticas que utilizaba Milton Erikson para generar cambios en las personas. Y a mí me fascina porque es adentrarte. Uno tiene a veces muy poco conocimiento y yo me declaro que me encantaría, que no sé absolutamente nada de todo lo que me encantaría conocer, Más allá de lo que Milton Erikson hacía, me gusta mucho saber cómo él pensaba, cuál es el pensamiento detrás de Milton Erikson para que pudiera generar estos recursos o generar estas ideas o generar estas metodologías. No sé, es un mundo fascinante, ¿verdad? Sobre todo, bueno, ustedes saben, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística y en Coaching. También tengo estudios y certificaciones de hipnosis ericksoniana. Lo mío, lo mío es más la programación neurolingüística y el coaching. Trabajo cursos para empresas, trabajo coaching directivo, ejecutivo de negocios. Tengo cursos en línea, doy cursos presenciales, desarrollo comercial. Pero la parte de la hipnosis la uso realmente en ciertos casos específicos. No es como que parte de mi abanico por los contextos, sobre todo en los que me muevo. Pero me encanta mucho utilizar ciertas estrategias de Milton Erikson. Las aplico también en mi trabajo con el desarrollo de personas. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de cómo Milton Erikson utilizaba las metáforas para sanar a las personas. Y en este caso, en particular, les voy a platicar de un caso de alcoholismo. Entonces, primero quiero explicarles un poco sobre las metáforas. Para quienes son nuevos en el canal, les explico qué es una metáfora, qué significa y por qué Milton Erikson las utilizaba tanto en sus trabajos de hipnosis. Primero, la etimología de la palabra metáfora proporciona una clave acerca de la función de la metáfora en la terapia de Erikson. Esta palabra deriva de las raíces griegas, prein, que significa llevar, y meta, que significa más allá. La función de la metáfora es llevar el conocimiento más allá de su contexto inicial hacia un contexto nuevo. Fíjate muy bien, la metáfora es llevar el conocimiento más allá, llevar el conocimiento más allá de su contexto inicial hacia un contexto nuevo. Entonces, Erikson daba por sentado que las personas ya poseen las aptitudes o el saber cómo hacer. Esto se los he platicado en muchos relatos. Puedes ir a todos los relatos que tengo aquí en esta sección. Pero Milton Erikson ya sabía que las personas sabían cómo hacer las cosas, que dentro de nosotros ya está el cómo hacer las cosas. Entonces, ya saber cómo ser necesarios para resolver los problemas que las perturban. Han desarrollado y dominan esas aptitudes en ciertos contextos, pero habitualmente no las aplican en los contextos en los que aparece el problema. La tarea de la terapia, entonces, consiste en transferir ese saber cómo hacer desde el contexto en el que el paciente lo posee hacia el contexto en el que le hace falta. Esto se logra utilizando la metáfora en sus diversas formas. Esto es lo poderoso de las metáforas. En el curso de PNL Beginners que yo tengo en línea, ahí justamente les enseño cómo realizar las metáforas para el cambio en tu vida. Cómo las metáforas tienen una arquitectura, tienen una, pues no diría yo ingeniería, ¿verdad? Pero sí tienen una estructura para que puedan generar, para que puedan generar el cambio que las personas están buscando. Yo creo en lo personal, porque yo soy muy, muy, muy fan de las metáforas. O sea, me levanto con metáforas, sueño con metáforas, me duermo con metáforas, hablo en metáforas constantemente, leo las metáforas, observo las metáforas. Entonces, yo creo que mi vida es una metáfora. Yo soy una metáfora. Entonces, me encanta muchísimo cómo tienen este poder. Y bueno, aquí te voy a platicar este relato. Fíjate, platica Milton Erikson. Este relato se llama Cactus. Platica Milton Erikson. Habitualmente a los pacientes alcohólicos los mando, alcohólicos anónimos, pues ellos pueden hacer un trabajo mejor que el mío. Una vez vino a verme un alcohólico y me dijo, mis abuelos maternos y paternos fueron alcohólicos. Mis padres fueron alcohólicos. Los padres de mi esposa fueron alcohólicos. Mi esposa es alcohólica. Y yo he tenido ya once veces temblores y delirios. Estoy harto de ser alcohólico. Mi hermano es alcohólico también. Bueno, como ve, esta es para usted una tarea enviablada. ¿Piensa que puede hacer algo? Y entonces Milton Erikson le pregunta, ¿a qué se dedica? Y le dice el paciente, cuando estoy sobrio trabajo en un periódico y ahí el alcoholismo constituye un riesgo ocupacional. Bien, dijo Milton Erikson, con esa historia, ¿usted quiere que yo haga algo al respecto? Lo que voy a sugerirle no le parecerá lo correcto. Vaya al jardín botánico, observe todos los cactus que ahí hay y maravíllese de que puedan sobrevivir tres años sin agua, sin lluvia. Y reflexione mucho sobre ello. Muchos años más tarde, vino a verme una jovencita y me dijo, doctor Erikson, usted me conoció cuando yo tenía tres años. Me mudé a California cuando tenía tres años. Ahora estoy en Phoenix y vine a ver qué clase de tipo era usted, qué aspecto tenía. Y Milton Erikson le respondió, mírame todo lo que quieras. Tengo curiosidad por saber por qué quieres mirarme. Ella replicó, si hay un hombre al que yo quiera ver, es el que puede enviar a un alcohólico al jardín botánico para contemplar lo que hay allí, para aprender cómo arreglárselas sin el alcohol y lo logra. Tanto mi madre como mi padre se han mantenido sobrios desde que usted lo envió a él a ese lugar. ¿Qué está haciendo tu padre ahora? le pregunta Milton. Está trabajando en una revista, dejó el periódico. Dice que en los periódicos el alcoholismo es un riesgo ocupacional. Ahora bien, esa fue una linda manera de curar a un alcohólico, hacerlo respetar a los cactus, que sobreviven tres años, sin agua, sin lluvia. Como ven, ustedes pueden hablar sobre sus libros de texto. Hoy toman esto aquí, hoy toman esto de aquí, de esta lectura. Mañana toman esto de allá. Les dicen que hagan así y así. Pero en realidad, lo que ustedes tienen que hacer es mirar a sus pacientes para barruntar qué clase de hombre o de mujer es y luego tratarlo de un modo que se amolde a su problema, a su problema en particular, a su problema singular. Y este relato precedente es un hermoso ejemplo de su gestión indirecta aplicada de manera simbólica. Entonces, fíjense muy bien. Aquí obviamente termina el relato, pero me gusta muchísimo esta parte de que no siempre, y se los recalco, que no siempre es estrictamente necesario que nos encontremos en un trance hipnótico para que podamos, para que podamos accesar a este tipo de cambios o transformaciones inconscientes. Y de hecho, Albert Einstein también decía que a él le gustaba mucho observar la naturaleza porque en la naturaleza se encuentran todas las respuestas. O sea, la naturaleza en sí es una metáfora, las soluciones están en la naturaleza, la información está en la naturaleza. Y esto me parece muy recomendable que esta sugerencia de, oye, salir y explorar cómo vive la naturaleza, qué recursos hay en la naturaleza. toda esa información ya está adentro de nosotros, pero las metáforas nos ayudan a evocar esa información. Y de esta manera podemos llevar la información que ya está en una parte de nosotros a otro contexto en el que lo estamos necesitando. Yo en lo particular me dedico en la parte más comercial, desarrollo comercial, desarrollo directivo, desarrollo laboral, cultura organizacional, dentro de las empresas, las metáforas son una excelente herramienta para la cultura organizacional porque las metáforas tienen el poder de llegar al inconsciente. Las metáforas, de hecho, yo diría o me arriesgaría a decir desde mi experiencia, desde mi práctica, desde mi práctica, que las metáforas en sí ya son un trance hipnótico. Así que espero que te haya gustado este mini relato. Ahora vámonos todos a observar los cactus, vamos a observar la naturaleza. Y bueno, si te gustó, si te es de utilidad, compártelo, déjame tus comentarios. También me han preguntado por donaciones que quieren hacer. Aquí en la descripción hay una liga también para si quieres hacer alguna donación a este canal. Y yo soy Master Trainer en programación neurolingüística y en coaching. Soy Rubia, así que nos estamos viendo en el próximo relato de Milton Erikson. Gracias. Gracias.